¡Seguimos a Marcos de Chatén sin Chatén por Televen! Y vamos ahora... Nos visita aquí en el canal una bellísima actriz que ha trabajado en muchísimos países y a pesar de eso, sigue pronunciando bien el venezolano. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Ana Karina Casanova! ¡Viva! 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 ¡Qué bella! ¡Ay, gracias! ¡El color te queda preciso! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Por favor! ¡Qué público tan bello! ¿Ya tú ves? Después se le dan chocolates. ¡Exacto! Después los chocolates. ¡Gracias! ¡Bueno, Ana Karina! ¡George, qué honor! ¡Qué honor! ¿Estás cómoda? ¡Qué honor está aquí contigo! Mi amor, y yo contigo, o sea... ¿Quién es él? ¡Qué mirada George! Mi mamá me dice lo mismo cada vez que me recibe en el aeropuerto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién eres tú? Estás más gordo. No es lo mismo que se fue que el que llegó. No, y si regresas a Venezuela, llegas pues con muchos kilos más, ¿no? Totalmente. Lleno de chocolate por dentro. Pero eso es sabor. Exacto. Eh... ¿Estás cómoda? Sí, estoy cómoda porque parece... No, porque es nuestra primera vez en los dos en Chatén. Sí, bueno. Entonces, tenemos que estar cómodos. Para la primera vez hay que relajarse, respirar profundo. Es verdad. Estoy un poco estresada, un poco nerviosa. Y decir, todo va a estar bonito. Sí, sí. Estoy un poco nerviosa. ¿Sí? Sí. ¿De esa misma manera te pones cuando empiezas una novela? Sí. ¿Los primeros capítulos están...? Sí, no, sí, sí. Yo siempre estoy nerviosa. O sea, siempre que voy a salir de escena, en cualquier circunstancia, ya sea en teatro, en cine, en televisión, aquí, contigo... ¿Bebes? No. ¿Agua, por ejemplo? No, debería beber, ¿verdad? Eso, para... Algo para tranquilizarme. Claro, para decir... Es verdad. Me lo han dicho, ¿sabes? Pero nunca he hecho caso a ese consejo. Voy a pensar. Dicen que hay actrices muy buenas y reconocidas, tienen muchos años en el medio, que para relajarse... Sí, sí, sí. ¿Y saben quién me da...? Agua, mucha agua sobre todo. Sí, sí. Sí, hay muchos. Pero ese consejo me lo da mi mamá, fíjate. ¿Ah, sí? Bebe, Ana Karina, bebe, bebe. O sea, no te pongas tensa, bebe. Exacto, bebe. Bebe antes de salir a escena. Tú que además viajas por tantos países, has trabajado en Perú, en Colombia, en Miami, has hecho mucho trabajo afuera del país, ¿te dan miedo los aviones? Eso es otro lugar donde la gente suele... Bueno, no me daba... Sí, sí. No me daba miedo hasta que vi un programa por ahí, donde aparece que los aviones se caen y muestran las causas de por qué se cae un avión, que se mete una tuerca en una turbina y el avión se cae por eso, porque la tuerca entró en la turbina y ya se cayó. Bueno, a partir de ese momento, pues me da miedo los aviones. Sí. Pero vas tensa, vas dormida, vas... Voy rezando. No puedo dormir. Imposible dormir. Sobre todo en clase turista. Que uno va así. Y esas piernitas pegadas acá. Pegadas aquí. Exacto. Y si vas en el medio... Y la niñita atrás. Vámonos pa' Disney. Vámonos pa' Disney. Saquen a esta niña, que es la mamá de la niña. Sí, yo nací. Ay, qué linda. ¿El lugar más incómodo donde te han pedido una fotografía? A ver, yo creo que siempre el lugar más incómodo es la playa. Sí. Sí, porque tienes que salir así. Claro. No puedes decir, ya un momento, busca la toalla. No, no, imposible. Qué imposible. No, bueno, tienes que salir así y después decirle, bueno, para ver la foto, muéstramela, para ver... De aquí pa' acá. De aquí pa' acá. Claro. Cuidado aquí. Hazme que triunfe. Exacto. De aquí pa' acá y sales así. No, pero yo creo que ese es el lugar más incómodo. Fíjate, yo trabajo en un programa donde hay un mexicano. Ajá. En Miami. Y por supuesto, el comentario es el acento neutro. Tú has trabajado Perú, Colombia. Sí. Que no tienes ese acentico así tan... No, tengo ese acentico, pero se me pega. A mí se me pegan los acentos de una manera que usted no sabe. Ajá. O sea, que sí manejas el acento. O sea, cuando llegas a... Esa es muy neutro, esa es muy neutro, esa es muy neutro. Esta es neutro, ¿no? No, ¿neutro de dónde? Neutro. Desde la frontera, ¿neutro de qué? Ya estoy hablando de cualquier cosa. No, ya está hablando usted, no, no me haga eso. Ajá. No sé. La cosa, cuando llegas a un país, te dicen, te agarra una persona, un coach, un entrenador, te dice, vamos a neutralizarte. Eres muy venezolana, que es lo que me dicen a mí. Tú llevas un folklor por dentro. Y yo le digo, no, ya va, un momento. Serenata Guayanesa me acompaña. Como buen venezolano. Eso. Pero, ¿tú cómo haces para manejar el acento? Sobre todo en una novela que a lo mejor tu mamá es colombiana, tu papá es peruano. Sí. Tu hija es de Miami. Me ha tocado... Sí, sí, tienes que como que bloquearte los oídos para que no se te peguen los acentos. Mira, ya empiezo automáticamente a pronunciar las heces. Las heces. Empezar a hablar como Telemundo. Empezar a hablar mexicano, órale. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así conmigo? ¿Qué te pasa? Exacto. Pues me ha tocado, sí, en muchos países pronunciar las heces. No me ha tocado hablar mexicano ni colombiano, sino neutro realmente. No te han obligado nunca... No. ¿Por qué no mejor de chihuahuas? Pues no, pues... Mientras tú pronuncias las heces, las jotas, no te comas ninguna letra. Entonces todo está perfecto. Ellos felices y contentos. ¿Trabajaste en Gata Salvaje? En Gata Salvaje. En Miami. Y trabajaste en Gato Tuerto, acá. Exacto. En TV. Gato, me persiguen los gatos. Exacto. ¿Tu animal preferido, más o menos? El perro, me ha tocado mucho. Eso. Ah, el perro es lo que te hace falta. Exacto, me hace falta el perro. Eso. En tu vida te hace falta, en general, perro, ¿no? Exacto. Ey, ey. ¿Cómo...? No, hasta allá está el perro. Hasta el perro. No me quiero ir a tu animal. No. ¿Cómo haces con tu cupo? ¿Cómo lo divides durante el año, con tanto viaje? Guau. Eso es muy complicado. Ajá. Tendríamos que, bueno... O tú eres la persona que dice, no, yo no me ocupo de eso, yo no lleno cupo, yo no llevo carpet. Me ocupo del cupo, claro que me tengo que ocupar del cupo. Claro, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Lo usas, lo usas al año? Sí, lo uso. Hay gente que simplemente no lo toca. Y me voy y dejo a mi familia organizando el siguiente cupo para el siguiente viaje. O sea, todo el mundo haciéndome las diligencias, haciéndome las carpeticas, todo preparándome lo perfecto para yo tener eso adelantado para el siguiente viaje que vaya a ser. El país donde te ha gustado más o te ha gustado quedarte o establecer durante más tiempo, ¿cuál ha sido? Aparte de Venezuela, obviamente. Claro, obviamente. No te voy a poner en ese compromiso. No, no, no es ningún compromiso. Amo mi país, me encanta, orgullosa de ser venezolana. Pues sí, he trabajado en muchos países y me gustan todos. He trabajado en varios países, en Latinoamérica, en casi todos. Mi experiencia en cada uno ha sido distinta, pero recuerdo muy especialmente Chile, porque además... Por los terremotos. No, sí, también por eso. Mi familia materna, todas de allá. Ah, claro. Tenías esa tía. Sí, sí, mi tía, mi abuelita, mis primos, todo el mundo. Y no, y además la farándula ya se vive muy intensamente, respeto mucho al artista, le dan el lugar que debe tener, como debería ser, aquí también, pero bueno. Pues nada, recuerdo mucho Chile por eso. O sea, me gusta además la ciudad de Santiago de Chile, me parece bellísimo. Pero de cada... Muy europeo. Muy europeo, exactamente. Hay construcciones muy modernas, así como muy antiguas. Entonces, es muy bello, es una ciudad muy bella. Bueno, aquí Chaten se ve también en Chile, así que un saludo a los hermanos chilenos. Desde acá, Ana Karina le manda, pues, un saludo fraternal. Y ya volvemos con mucho más con Ana Karina Casanova, aquí en Chaten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!